Cada mañana muy tempranito, lejos se escucha el gran camión Y a veces pasan muy despacito, y algunas veces como un ciclón No importa el frío ni la calor, hay que cumplir con esa labor Sacrificada y muy peligrosa, y mi ciudad se verá hermosa Esta es la escomia del recolector, el que pasa cada mañana Levantando la basura, que saca la población Corre que corre tras el camión, suba y que baje una y mil veces Y si apuramos nos vamos muchachos, y nos vemos cuando amanece